En disciplinas sociales, en lugares públicos, maltrato de la propiedad social, un tema al que hoy dedicamos nuestro espacio de alto y claro. Espacios como estos diariamente son maltratados por ciudadanos inescrupulosos y la población, los tuneros, así lo denuncian. A veces me he despertado de madrugada porque me he tenido que levantar temprano y los he sentido hablando obscenidades, palabras horribles, que vaya, desprestigian la zona, denigran y todo esto. ¿Roban? Bueno, al principio de quitar las cercas a los patios sí se estuvieron llevando tanques y lámparas y cuando quitaron las cercas a los patios, cables eléctricos, ellos se llevaban todo lo que, ya no ha quedado casi nada de lo que se puedan llevar. Aquí hay mucho personal que no mira dónde tira el papel, no mira la limpieza, se suben encima de los bancos y demás. Nosotros hemos hecho señalamiento con ellos y nosotros solicitamos, no sé, un cuerpo de inspección que se encargue de eso, que sea capaz de tomar medidas. Lo han zafado los techos, le han zafado los angulares, las piezas y lo han hecho prácticamente, vulgarmente he hecho posta, porque lo han deteriorado bastante y hay que hacer un llamado a atención a eso, respecto a esas cosas, a ver quién es el que está haciendo esas cosas, porque no lo debiera hacer. Eso es una cosa que no, porque eso es para bonito, es para tenerlo al frente del mercado que luzca y están malbaratando de mala manera. Vienen, hacen el acto sexual, botan los condones. Nosotros tuvimos que cerrar esto aquí porque me dejaban los condones enganchados a las rejas y por eso tuvimos que optar esa medida de poner rejas y poner candado, porque aquí no era fácil. Y yo creo que hay representantes de este país que luchen por esto, porque comunista hasta la muerte soy. Pero ya te digo que estoy viendo cosas que no deben pasar. Resulta preocupante cómo un grupo de malhechores, de tuneros, maltratan la propiedad social, cómo cometen indisciplinas sociales en lugares públicos y no pasa nada, impunemente. Así lo denuncian estos tuneros. Me he topado lugares que han despecado aquí y se llevan las cosas y los guardias de por la noche. No sé si estarán ellos haciendo la guardia o no lo están haciendo. Este parquecito lo hicieron muy bonito, estaba todo alumbradito, pero como ustedes están viendo, ya aquí esto no tiene luz ni tiene nada y hasta los tubos de aquellos, mira, lo han picado por allá. Y entonces, en fin, no hay nadie quien puede controlar todo esto aquí. Hay que vender por una gente responsable para que esté atento a este parquecito, porque en fin, más bien que está lleno, está de borracho también. Que no dejan ni trabajar a los compañeros que trabajan aquí. Si hubiese iluminación, yo pienso que las personas allí no tendrían que por qué ir a orinar allí atrás, a la oscuridad. Que se organice, que no sé, que emitan multa, porque es que no puede ser. ¿Quiénes son los que vienen aquí a hacer estas indisciplinas sociales? Bueno, hay homosexuales y quizás hay otros que pensamos que sean, que no sean, y son, y vienen también. Hace poco que apareció un muchacho joven ahí en los espacios que usted se refiere, que pertenece al edificio, ya no es solo en el parquecito, sino ahí detrás, un muchacho que la policía tuvo que tomar parte de eso, apareció ahí, que no sabía de él, en paños menores. Y la policía tuvo que, no sé en qué pararía eso, pero hubo problemas con eso. Como se ha podido demostrar, las indisciplinas sociales en lugares públicos son algo común en la ciudad de las Tunas. De igual modo sucede con el maltrato a la propiedad social, sin impunidad. Así se manifiestan los tuneros. Una respuesta rápida e inmediata es lo que todos aclamamos.